Había pensado empezar diciendo, Gitana, ¿tú me quieres? Pues la quiero bastante más de lo que la gente se cree. ¿Seguro? Y a ti también te quiero, lo sabes, hace muchos años. ¿Tú crees que es posible que hagamos una entrevista sin hablar de Pantoja, de Jaime Hostos? Pero si me preguntaras por Isabel Pantoja seguramente sería una entrevista desde la tranquilidad y desde otra perspectiva de Isabel Pantoja. ¿Ah, sí? Probablemente sí. ¿Ha cambiado tu actitud? No, no es que haya cambiado mi actitud, lo que sí va a cambiar la actitud de la gente. Es decir, yo siempre he insistido que yo nunca hablé de Isabel Pantoja ni como artista ni como ser humano. Yo hablaba de Isabel Pantoja que había entrado en Marbella y creo que fue una forma de avisarle de que algo iba a suceder. Y yo si no hubiera sucedido esto probablemente me hubiera tenido que ir de este país porque sabía que la podían detener. Pero también es cierto que yo ahora comparto muchas horas con amigos suyos, con Luis, con Raquel. Y tanto Jorge como yo pensamos que hay otra Isabel que yo desconozco. Y que me gustaría conocerla porque es verdad que ni nada tiene que ser tan blanco ni nada tan negro. Y cuando me cuentan cosas de ellas pues me enternezco. Yo he parado en la guerra, bueno, la guerra mediática. Y por qué no, me encantaría un día hablar con ella y explicarle cosas y decirle que no fue mi intención hacerle daño en ningún momento. Simplemente estaba contando una historia que creo que era una historia interesante y que tenía un final que yo conocía y era este. Creo que Isabel ha hecho algo que a mí me parece que está mal. Ella tenía que haber reforzado su imagen, su vida y todo lo de su entorno con lo que mejor se va a hacer. A mí me ha emocionado siempre Isabel cantando. Creo que tiene un registro de voz maravilloso. Creo que es una buena persona porque nadie que cuida de una familia como cuida ella puede ser mala persona. Pero creo que le han perdido cosas, le ha perdido la ambición. Le ha perdido el querer ser otra cosa. Y yo creo que nacemos con lo que tenemos. Ya nacimos con una voz prodigiosa y tenía que haberla utilizado. Pero yo creo que esto le ha servido y se recompondrá y volverá a ser la Isabel que era antes. Ternura a todos, pero claro, yo cuando hablo con Julián y él me dice que Isabel lo sabía todo y ella... Intento entenderlos, pero es que es tan fácil. Cuando te vienen dinero fácil es muy difícil decir que no, ¿no? Pero en democracia la gente debe sufrir las consecuencias de sus actos. Absolutamente, y es lo que va a suceder. Es un poder desgraciado, hombre, es bastante manipulador. Cuidado con él, ¿eh? Cuidado con él y yo siempre le digo a los amigos de Isabel que tenga cuidado y que se cubra porque va por ella. Pero además sin... Por ella, a saco, vamos.